Aquí está, ya lo ves, es el gol otra vez Aquí está, ya lo ves, es el gol otra vez A este público querido yo les quiero presentar A este público querido yo les quiero presentar A los miembros de la orquesta que aquí podrán escuchar Aquí está, ya lo ves, es el gol otra vez Aquí está, ya lo ves, es el gol otra vez Víctor en tumba y Rodolfo, los cueros van replicando Rodolfo en bailas y Víctor, los cueros van replicando Ineldo en el contrabajo, mucho sabor le está dando Aquí está, ya lo ves, es el gol otra vez Aquí está, ya lo ves, es el gol otra vez Alexi, Paco y Jejuan, son tres metales sonando Santiago y Jorge cantando, el coro de este montuno Traemos un combo inspirado, pues como él no hay ninguno Aquí está, ya lo ves, es el gol otra vez Aquí está, ya lo ves, es el gol otra vez Tan solo quiero decirle, aunque no sea poeta Tan solo quiero decirle, aunque no sea poeta Este es Armando y su combo Y estamos por la maceta Por la maceta y con mucho sabor Por la maceta y con mucho sabor Por la maceta y con mucho sabor Hasta cuando hay de volver Por la maceta y con mucho sabor Con cariño eterno, marita Por la maceta y con mucho sabor Tiene un saludo de hermano, te digo Por la maceta y con mucho sabor Al gran Pelito Ferreira Por la maceta y con mucho sabor Un recuerdo inmenso de hermano Por la maceta y con mucho sabor Al Rubén Cacho Barali Por la maceta y con mucho sabor Del gran mayo, Nicolás Por la maceta y con mucho sabor De esos tarsanes grandes de cien Por la maceta y con mucho sabor Que hoy no están, están viajando Por la maceta y con mucho sabor Pero te quiero decir y te calco Por la maceta y con mucho sabor Pero que se diga mi hermano Por la maceta y con mucho sabor Aquí estoy, ya llegué Por la maceta y con mucho sabor Pero por la maceta, mi hermano Por la maceta y con mucho sabor Y si alguno se me olvida Por la maceta y con mucho sabor